Vamos a cantar, no me importa, que no lo canta nadie A mi madre abandoné, a mi madre abandoné Por tu querer solamente, por tu querer, por tu querer solamente A mi madre abandoné A mi madre abandoné, a mi madre abandoné Y ahora me veo solita, sin mar y sin tu querer Por verte la calabiera, hay un dedito de mi malito Que quiero que más partilita me hiciera Si quieres que te quiera, me pones fianza De tu querer no me fío, se trañita mía, porque eres muy fuerte De Madrid han venido varios pintores, tan mal andalanda Para pintar la virgen de los dolores De un toro, de un toro, de un toro, molines, molines, perdón Ay, curri, curri, ay, curri, currón Eres de la vera del amor Eres de Montunei Eres de Montuno A la revolver A la revolver Y las entrañas de tu cuerpo te cerran Porque tú no sabes que Que te calles, que te calles, que yo te tengo tapas Y tantas cositas que nadie sabe Tienes mi serrana Tienes mi serrana Tienes mi serrana La carita de una rosita Cuando se levantaba por la mañana A la revolver La revolver Amén.